La verdad que podemos decir que fue una fiesta verdaderamente empezando desde que acompañó con un día espléndido y continuando con la cantidad de inscriptos que hubo que fue por demás de importante para lo que es el campeonato y sobre todo teniendo en cuenta que era el coronación que la última fecha a veces el número decae pero bueno, superamos los 200 bikers, 209 más precisamente así que por demás de contento en ese sentido Bueno, no solamente hubo gente aquí de la región, aquí de las colonias hubo gente que vino desde muchos lados, ¿no es cierto? Sí, también eso es otro motivo de orgullo, ¿no es cierto? Tuvimos gente de varios kilómetros de distancia el campeonato se va haciendo conocido, grande ya es reconocido a nivel no solamente zonal sino que transfiere la frontera de la provincia, ¿cierto? Pero sí hemos tenido corredores de Rosario, Reconquista gente de Chaco que ha venido, gente de San Cristóbal o sea, de muchos kilómetros para venir a cumplir con la fecha que la verdad es muy lindo, ¿no es cierto? Como decías, el día acompañó, estuvo soleado recordemos que se había suspendido anteriormente por, bueno, había días previos de precipitaciones ¿Esta vez la jornada acompañó? ¿Estaba bien la pista? ¿No hubo inconvenientes en ese aspecto? No, todo, gracias a Dios bueno, la pista estaba en óptimas condiciones los caminos rurales que tenemos acá en la zona se podría decir que es de lo mejorcito que hay de cualquiera de las fechas, ¿cierto? Inclusive, bueno, hemos optado por hacer todo un sistema de mangas y de vueltas antes de la llegada para frenar un poco la velocidad porque verdaderamente era muy rápido el circuito si tenemos como un dato para ejemplificar la velocidad que iban el ganador de la general en masculino, ¿no es cierto? si tenemos en cuenta, se dieron 5 vueltas de 12 kilómetros y un poco más hizo un promedio de 36 kilómetros por hora así que eso marca la pauta cuáles son las velocidades que se llegan La particularidad que tuvo esta jornada fue que era nada más y nada menos que la última fecha ustedes por ahí esperaban que haya menos participantes y todo lo contrario, se sumó mucha gente una jornada especial porque se premiaba a los ganadores del campeonato No, por supuesto, o sea por ahí uno ya tiene los antecedentes de otros lugares de que la última fecha por ahí la gente ya viene cansada o vienen más de todo los que están definiendo algún puesto dentro de los primeros del campeonato ¿no es cierto? Entonces, si bien en el torneo tienen un piso de 160 bikers que asisten regularmente nosotros siempre estuvimos muy por arriba de ese piso alrededor de 180 normalmente pero pensábamos que íbamos nunca pensábamos que íbamos a superar las 200 bicicletas compitiendo o sea que para nosotros es un orgullo porque ser la última fecha del año y aumentar sustancialmente la cantidad de inscriptos hace que, bueno, evidentemente no se están haciendo tan mal las cosas Y para finalizar, bueno lo especial que tuvo también la jornada el homenaje a Luis Cotichini un minuto de silencio y también la extinción a la familia eso seguramente fue una jornada especial también de ese aspecto Sí, para nosotros fue por demás especial Luis era parte del grupo de organizadores aparte de ser ciclista, ¿no es cierto? Todos sabemos, bueno lo que pasó en la carrera anterior que fue en Humberto Primo bueno, previa consulta, ¿no es cierto? a la familia que hicimos y por supuesto también al resto de los organizadores que desde el primer momento estuvieron de acuerdo se hizo un minuto de silencio y por supuesto, bueno como era la finalización del campeonato y Luis era un competidor habitual terminó, luego familiares también recibieron la copa del coronación, ¿no es cierto? Ahora sigue trabajando de cara a lo que sigue pero bueno, una gran experiencia que tuvo aquí Rural Bike en San Carlos un gran trabajo el que hicieron ustedes Sí, todos pensamos que terminó la carrera y ya nos podemos descansar pero creo que si ya está el aviso aparentemente que la semana que viene está la reunión de fin de año donde ya en realidad el objetivo es ya diagramar el año siguiente así que esto no se para nunca ¿no es cierto?